Hola niños, muy buenos días, me da mucho gusto estarles saludando y pues bueno, estamos ahora sí que de vuelta el día martes, recuerden que esta semana es mucho muy importante porque iniciamos con nuestras evaluaciones, ya sé que para ustedes no está tan bueno, pero confío en que cada uno de ustedes logre hacer un papel muy importante y sobre todo sobresaliente. Recuerden que la verdad ustedes son un grupo mucho muy competitivo, muy responsable y sobre todo siempre siempre muestra muy buena disposición para trabajar, lo cual me encanta. Y pues bueno, esta semana vamos a iniciar con nuestros repasos, ya por ahí desde la semana pasada les hice llegar el temario, los temas que vamos a estar ocupando para nuestras evaluaciones. Espero que ya desde la semanita pasada hayan empezado a por ahí a estar repasando un poquito, recuerden que mis exámenes no son difíciles, yo por lo regular siempre trato de que lo que yo voy a ocupar o lo que yo te voy a poner sea puro aprendizaje significativo. O sea, que más que te lo aprendas es que lo comprendas, que logres explicarme qué te pareció y sobre todo que se note que estás aprendiendo, porque recuerden que ese es el objetivo primordial, ¿no? Que estemos aprendiendo, que logremos avanzar aún estando a la distancia, porque pues ese es el punto importante. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar realizando nuestro repaso de formación cívica y ética. Recordemos que formación cívica y ética únicamente lo vemos una vez a la semana. Para eso es importante que le sigamos echando muchísimas ganas para que no nos coma el tiempo y así podamos estudiar y ustedes puedan tener una base o una herramienta precisamente para repasar. Bueno, aparte de esto también les quiero recordar que el día de hoy tenemos una sesión especial. El día de hoy convoqué a sesión de Zoom para que podamos compartir nuestra experiencia a lo largo de la investigación que hicimos de la semana pasada. ¿Se acuerdan? De algún hecho histórico. Me encantaría bastante que se pudieran conectar el día de hoy a las cinco de la tarde para que pudiéramos conversar un poco acerca de qué les pareció esta investigación, cómo la hicieron, sobre todo qué encontraron, que nos platiquen de forma general y resumida qué es lo que ustedes encontraron de su tema y sobre todo que nos compartan un poquito de ese conocimiento y sobre todo que lograron ustedes apropiarse gracias a eso que investigaron. Después de que hagamos esto tenemos que tener por ahí a la mano nuestro libro de lenguaje y comunicación, no es el de español, porque vamos a realizar una pequeña actividad súper chiquitita y nada complicada, pero que tiene que ver precisamente con la interacción de platicar nuestras experiencias y sobre todo nuestra información sobre la exposición. Para eso es importante que te conectes, para eso es importante que hagas todo lo posible para unirte y así podamos nosotros realizar esa actividad de forma en vivo, por así decirlo, porque lo vamos a estar realizando por Zoom. Y pues bueno, recuerda, esta parte te la quise volver a recordar para que no te olvides y así puedas unirte. Ya los datos de la sesión de Zoom están desde muy temprano en cada una de las asignaturas. En cualquiera, recuerda, ahí lo puedes encontrar. Quise hacer la especial y no esperar más hasta el día de mañana, porque el día de mañana también lo quiero ocupar como para un repaso general de las asignaturas. Entonces me interesa un poquito más poderte ahora sí que abordar estos dos días, una para terminar lo de español y otra para repasar un poquito más con respecto a algún tema en específico que tengan por ahí flojo y así podamos arrancar con todo en nuestras evaluaciones y sacar puros 10. Porque este grupo es de 10 y yo sé que va a salir estupendamente bien en sus evaluaciones. ¿Sale? Bueno, recuerda que la mecánica de nuestros repasos es hacer como un tipo cuestionario donde tú vas a leer la pregunta y la vas a ir anotando. Recuerda que si sientes que si voy mucho muy rápido vas a notar muy muy bien el repaso y así vas a poder seguir avanzando. ¿Sale? Acompáñenme a ver de qué se trata. Bueno, la primera pregunta es la siguiente. Dice, ¿qué es la integridad humana? Recordemos que ya por ahí se les fue dado con anticipación, una semana precisamente de anticipación, el temario donde venían precisamente los temas que voy a abordar en las evaluaciones y tú únicamente pues lo que tenías que hacer es ir checando, ¿verdad? En tu libro, en cada uno de tus libros de las asignaturas correspondientes para que fueras ya viendo cuáles eran los temas que iba a hablar y sobre todo alguna estrategia para que pudieras empezar a estudiar. Si no lo has hecho no te preocupes, estos cuestionarios también te pueden ayudar bastante para que te puedas apoyar en ellos y así puedas lograr repasar sin ningún tipo de problema. ¿Sale? La primera pregunta es, ¿qué es la integridad humana? La segunda es, ¿qué es la diversidad? Y la tercera, ¿qué es la libertad? Recuerda que todas estas preguntas tú las tienes que copiar en el cuaderno. Puedes ir copiando y contestando que también sería muy factible, muy eficaz. O si no, puedes ir anotando las preguntas e ir pausando el video para que te pueda dar el tiempo suficiente y así puedas copiarlas sin ningún estrés ni sentirte presionado porque voy a cambiar de diapositiva. Pero de igual manera puedes ir realizándolas e ir contestando. Así no te equivocas con el espacio que vas dejando en cada una de ellas. Pues sí, como te decía, puedes ir copiando y contestando y así ya no te preocupas por el espacio que tienes que ir dejando en cada una de las preguntas. O de igual manera, bueno, si describes muy grande, puedes dejar entre tres y cuatro renglones que también te vayan a ayudar bastante para poder tener un panorama amplio y así no quedarte muy corto para las respuestas. Las siguientes preguntas es, ¿qué es la diversidad física? ¿Qué es la diversidad cultural? ¿Y qué significa la palabra etnia? ¿Sale? Recuerda, puedes ir copiando, pausando, escribiendo, o bien copiar todo de jalón y al último contestar. Recuerda que las respuestas o el cuestionario como tal me lo tienes que enviar por la plataforma. Ahí está una pestañita que va a decir repaso para que me lo puedas enviar. Yo así pueda checar tus respuestas y te pueda decir en qué debes modificar o si está correcto para que te puedas empezar a poner a estudiar y así puedes obtener los resultados que esperas. De ahí, ¿qué significa el pertenecer a un lugar? Y por último, define el concepto de identidad. Y con esto estaríamos terminando nuestro pequeño cuestionario. Recuerda que formación cívica y ética básicamente es ponernos, pues ahora sí que ponernos un poquito en cuestión de por qué están pasando las cosas, cómo es que yo proceso la información, cómo es que yo la entiendo y cómo es que yo la aplico en la vida diaria. Y pues recuerda también que si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, con toda confianza me puedes hacer el comentario y yo con mucho gusto te voy a apoyar. De igual manera, si requieres esperarte para el ratito y decírmelo de una forma más directa ya que voy a estar yo ahí en vivo, lo puedes realizar, no hay ningún tipo de problema. Recuerdo que siempre estoy abierto para poderte apoyar y sobre todo para poderte dar un sinfín de opciones que se acomoden mejor a la situación que tú me puedas plantear. Sin otra cuestión más que abordar, espero que tengas un maravilloso día, síguela echando muchísimas ganas y sobre todo espero verte al ratito. Cuídate mucho, no te olvides de tener a la mano tu libro de lectura de lenguaje y comunicación, perdón. Adiós.